Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar las Heras. Como siempre, tenemos algo más de media hora para compartir juntos, para seguir hablando de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, de lo que pasó en un fin de semana, con algunas actividades que se llevaron a cabo, otras que no. Por ejemplo, el inicio del torneo de fútbol de mayores de la Liga Lovense, que estaba pautado para este domingo. Bueno, una cuestión salarial con los árbitros, que no se llegó a un acuerdo con el aumento en la tarifa. Bueno, hizo que se retrase al menos una semana más. Hoy por la noche va a haber una reunión entre las autoridades de la Liga Lovense y la cooperativa de árbitros de Lobos para definir esto y, bueno, ver si se puede o no comenzar el próximo fin de semana. Por eso hubo algunos equipos que eligieron hacer amistosos, como Unión Ferroviaria, que ganó en reserva y empató en primera, enfrentamientos ante Madreselva de Lobos en Lobos, dos buenos partidos que hizo la Unión Ferroviaria. Pero tenemos muchas más cosas para hablar, para ir contándoles. Y empezamos escuchando la palabra del Intendente Municipal, Javier Osuna, la diputada provincial, Agelén Raschetti. Se llevó a cabo una reunión de trabajo en, precisamente, el despacho del Intendente Municipal vinculado al Centro de Desarrollo Infantil y al Jardín Maternal, que está muy próximo a inaugurarse en el barrio 8 de diciembre. Hoy estamos recibiendo, en primer lugar, una amiga de la casa, vecina nuestra, diputada provincial, como es Agelén, realmente que siempre está pendiente de lo que ocurre, no solamente en la tercera sección, sino también en todo lo que tiene que ver la zona de influencia. Y, bueno, también recibí a Germán, director nacional, en primera infancia, y estamos trabajando y hablando sobre lo que estamos haciendo en la acera, que es una movida muy importante, como tiene que ver la puesta en marcha de los CDI y de los maternos infantiles. En este caso puntual, vamos a estar trabajando sobre lo que va a ser el Centro de Desarrollo Infantil, que está ubicado en el barrio Las Palmeras. Si es posible, también vamos a hacer una recorrida. Es una obra que, como todas las obras que hemos tenido este año, ha presentado algunas dificultades, a vida cuenta, de los mayores costos. Pero, entre todo, estamos poniendo un poquito cada uno, infraestructura poniendo un poco de voluntad para redeterminar los costos, y también ahora con la Dirección Nacional en lo que tiene que ver el tema del equipamiento, con la Yelen también trabajando posiblemente el tema de algunas becas para que esto todo funcione. Así que, bueno, el sueño nuestro es que podamos inaugurar el CDI antes del fin de año, y que la finalidad que tiene este Centro de CDI, que es trabajar con 40 familias, en los cuidados más importantes que tienen que ver en el desarrollo de nuestra infancia. Así que, muy agradecido con Germán y, bueno, con la Yelen, como digo siempre, que siempre nos acompaña, está tan presente, acompañando a Generar las EAS. Y la verdad que estas políticas de cuidado son muy importantes, más que nada a las mujeres, que somos las que nos dedicamos siempre a cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestras abuelas, a nuestros padres, a las personas enfermas del hogar, y por sobre todas las cosas, a los niños y niñas que tenemos en nuestro hogar. Entonces, esto nos impide muchas veces salir a estudiar, salir a trabajar, los momentos de recreación que son tan necesarios para las mujeres como para los hombres, y tener estos espacios donde tenés a nuestros niños y niñas contenidos, y que no solamente es que los están cuidando, sino que los están educando, los están formando y capacitando en cuestiones que son las mismas que en el jardín de infantes o en una primaria, tiene que ser una política de Estado que llevemos adelante, como la lleva Generar las EAS, y que la tiene que llevar adelante cada distrito de nuestra provincia, porque es muy importante tener a nuestros niños y niñas cuidados. Así que, felicitarte, Javi, porque esto es importantísimo para la comunidad de Generar las EAS. Productores Asesores de Seguros Generales Mauricio Joaquín Díaz Roberto Nicolás González La Cera 788 Teléfono 227-449-8010 Mail DíazGonzálezLH ArrobaGmail.com Taller Mecánico San Martín Inyección Electrónica Diagnóstico Computarizado Mecánica en General 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de Equipos Quinta Generación Comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43 Te esperamos en Avenida Colón 247 San Cristóbal Seguros Rocío Traboni Productora Asesora Automotor, Moto, Seguro Integral de Comercio Combinado Familiar, Seguro de Vida Especialista en Todo Riesgo Hipólito por Domingo 172-476-2399 O al 2227-51029 El Plaza Café Bar 70 años de buenos momentos Te esperamos como siempre Mañanas, mediodías, tardes, noches En la tradicional esquina De Avenida Villamayor y Lozano El Plaza Café Bar JDM de Jorge Muñoz Electricidad del automóvil Y repuestos accesorios Cambio de aceite y filtro Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras O al 476-3092 Si realmente querés un cambio Para que ha dado a Seras En 13 de agosto Vota Vista 132 La Fuerza del Camino Soy Chucholac Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11-15-35-57-35-53 Aquanik Pesca, camping Casa, indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227-59-2144 O seguinos en nuestras redes sociales Fotorroed De Marcelo Cabana Fotógrafo Servicio de fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy Y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroed Las Heras 824 Teléfono 2227-4174-19 Sindicato de trabajadores municipales Turismo, proveeduría Hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata Créditos Asesoramiento legal, previsional y gremial Ubicanos en San Lorenzo 162 Generar Las Heras Chef Empanadas y pizzas Comunicate al 476-1039 O al 1130-49-3814 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef El Volto Fiambrería y quesería Te espera en sus dos direcciones Avenida Chivoconi 330 Frente al Hospital Municipal Y Gobernador Arias 894 El Volto Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos al 1132-1852-96 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto A veces a los argentinos no nos sale nada bien Parece que siempre vamos a perder Y cuando estamos encaminados Sufrimos hasta en la última jugada Pero cuando lo conseguimos ¿Cómo lo disfrutamos? Hoy todos queremos un cambio Pero a los sueños hay que ponerle manos a la obra Tenemos equipo Tenemos juventud y experiencia Tenemos hombres y mujeres Que saben de sacrificio y saben de trabajo Te invitamos a soñar Somos el equipo que va a lograrlo Somos la fuerza del cambio ¡Vamos! ¡Arriba a las heras! Él es radical Y es de las heras Con Guillermo y con Patricia Vamos a ganar La fuerza del cambio En las heras Gustavo Cambiazo e hijas Te esperamos para que nos visites En el lugar de siempre Presal Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e hijas 476-1023 Agua y soda Guateli Reparto en general las heras Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35 Agua Guateli Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos Desde 1973 al servicio del pueblo Electricidad rural Agua potable Ayuda solidaria Planta central Gobernador Arias 500 Nuevas oficinas y bocas de cobro Un sub-IP-480 Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos 50 años acompañando a generar las heras Dopaca Automotores Venta de vehículos usados y 0 kilómetros Además, agencia oficial Gilera Motos Trabajamos con los planes Ahora 12 y Ahora 18 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Comenzamos un nuevo bloque Y vamos a compartir con ustedes un adelanto de lo que será esta noche 22 horas El primer programa de camino a las paso de generar las heras Empezamos a conocer a los precandidatos Algunos de los integrantes de las listas Hoy es el turno de una de las listas de Juntos Tendrá 3 Esta semana vamos a escuchar a los 3 precandidatos a intendente Hoy es el programa con Patricio Langan Vemos un adelanto muy cortito de lo que tendremos hoy a las 22 horas Para nosotros no es difícil porque nosotros no cambian nada Estar en un espacio o en otro Somos herenses Queremos las heras como lo deben querer todos los que se presentan Pero bueno, nosotros Nuestra intención es escuchar al vecino siempre Y darle una mano en todo lo que precisa Lo venimos haciendo desde otros sectores siempre Trabajando por la comunidad, digamos Y bueno, ahora de este espacio Seguimos compensando lo mismo Por ahí, te vuelvo a decir Estamos entre un partido político Pero nosotros queremos lo mejor para la acera Sin importar, ¿no? Cuando abrimos los equipos Seguramente vamos a tener gente de otros espacios Y bueno, eso no va a cambiar a nada nuestro pensamiento Como equipo de trabajo pensamos que se construye con el vecino Por eso trabajamos y bajamos a los barrios Y estamos con los barrios Creo que esto no debe ser solamente ahora Debe ser de forma continua Y porque prometemos trabajar por la salud Que hay que mejorar en las heras Y por la seguridad Y el trabajo codo a codo con el vecino Creo que si bien no trabajo en las heras Somos conocidos en las heras Y somos comprometidos con nuestro pueblo Todos los que formamos parte de la lista Amamos las heras Y creemos que necesita un cambio Que cada uno va a dar lo mejor Siempre pensando en lo que el vecino Nos está planteando ahora Que también tiene que ver con la convicción nuestra De que es lo que las heras necesitan Todos nos conocen Como decían las chicas recién No veníamos de la política Yo el año pasado, el 21, logré ser concejal Y estoy trabajando continuamente Pensando en mejorar las cosas de la acera Acompañar lo que está bien Y tratar de mejorar lo que está mal Que hay muchas cosas para mejorar No tengo ninguna duda Por eso le pido al vecino que el 13 de agosto Nos acompañe con el voto Pista 132 Chocho Langa, Intendente Aurora Amarillo, Primera Concejal Gustavo Frías de Villars Tenemos gente de Villars Gente de Plomer Gente de Lozano De La Fe en la lista Así que bueno Tenemos gente de todos los espacios Nechi va a ser la precandidata Consejera Escolar Y Gonza Salas de Plomer El segundo Así que bueno Pedirle al vecino que por favor nos acompañe Si quiere realmente un cambio en las heras Es la fuerza del cambio Lista 132 Chocho Langa, Intendente Y seguimos hablando de esta reunión de trabajo Que se llevó a cabo Entre el municipio E integrantes del Ministerio de Desarrollo Social Estuvo presente y se sumó a la charla Germán Paladino Quien es el director nacional de los espacios de primera infancia Las heras hoy va a contar con un jardín de infantes para 40 niños y niñas Y eso como dijo muy bien a Yelen Es una política pública que permite a las madres Generalmente son mujeres Pero también a las familias A poder trabajar, a poder estudiar Mientras su hijo está cuidado, está educado Así que nada Para nosotros es un orgullo poder llegar a las heras Con este cuarto centro de desarrollo infantil Que se va a inaugurar Y eso es gracias a un intendente que está comprometido Con su población y con la primera infancia Así que muy agradecidos Específicamente Tienen que ver con Bueno Aportar cuestiones vinculadas al equipamiento Y demás del CDI Sí, nosotros además de poder conveniarlo Y girar fondos para una beca mensual Para los niños y niñas Para el funcionamiento de los jardines Que tenemos 2.700 en todo el país Como dije antes Hay cuatro en las heras Pero es una política que desde el 2019 fuimos federalizando Y que funciona muy bien Y que además de equipamiento Y de las becas que ya mencioné También hay capacitaciones para las cuidadoras Para las docentes Que permanentemente nosotros tratamos De que se vayan capacitando Que vayan formando Para generar una mejor política pública Y así brindar un mejor servicio a las familias Javier, aprovechamos para consultar Por el jardín del barrio 8 de diciembre ¿Cómo viene eso? Bien, bien Estructuralmente lo tenemos terminado Estábamos justo hablando de eso Tiene que ver con el equipamiento Es un jardín de un poco más de 800 metros cuadrados Y equiparlo realmente Es casi una tarea interminable Pero estamos ya prácticamente en los últimos pasos Nos están dando una mano importante También no solo de minoridad Sino también de desarrollo social de nación Casualmente nos llamó la ministra Hace un par de días Avizándonos que algunas de las cosas que estaban faltando Estarían viniendo También estamos poniendo recursos municipales Y yo creo que lo estaríamos terminando Para dentro de 10 o 15 días Y podríamos haber acelerado los tiempos Pero estamos dentro también de lo que es la veda electoral No queremos vulnerar la veda Nos parecía que una obra de estas características No debería estar empantanada en términos electorales Porque bueno, estamos dentro de una veda que hay que respetar Así que yo entiendo que tal vez Medio vinculada la fecha con el día del niño Ahí fines de agosto, tercer domingo O por esa fecha vamos a estar seguramente haciendo la inauguración Obviamente es un motivo de muchísima alegría Es que es una obra inédita para la ciudad Cuando a veces decimos 800 metros No estamos vinculando No es tan fácil de dimensionar Pero para ser muy práctico, muy sencillo Es casi el triple del actual materno infantil O sea, ni más ni menos que eso Es poder tener una potencialidad importante Para poder multiplicar la matrícula Con todas las normas de seguridad que tiene La verdad que cuando lo vean terminado Les va a impactar Como me ha impactado a mí Que me sorprendió Y eso que lo venimos haciendo nosotros Pero realmente es un jardín con todos los cuidados Y creo que va a ser una obra de esas Que quedan en el corazón de la gente Como fue la USAM o el Gigante Son obras muy significativas Nos propusimos soñar con un Las Eras Mejor Y lo estamos haciendo Hemos generado avances importantes En todas las áreas Tenemos que seguir trabajando Por todo lo que anhelamos Las Eras caminó para bien Sigamos San Cristóbal Seguros Rocío Traboni Productora Asesora Automotor Moto Seguro Integral de Comercio Hipólito por Domingo 172 476 2399 Distribuidora Los Nietos Fiambres Snacks Quesos Dulces Y mucho más Te esperamos En Gutiérrez 894 De lunes a viernes De 8 a 15 Y los sábados De 8 a 14 Distribuidora Los Nietos Todo lo que necesitas Encontralo en Maxi Kiosco Paula Además podes pagar tu factura En Cobro Express Maxi Kiosco Paula Hipólito por Domingo 57 476 3128 Panadería Artesanal La Pastelera 9 de Julio 888 Contamos con Delivery Por la mañana Así tu pedido Al 11 61 26 10 00 Panadería Artesanal La Pastelera Fábrica de mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos Y calcáridos Premolgados Para paredones Pulido de pisos Trabajos De cementerio Mesadas A medida Lajas prensadas Y vibradas Encontranos en Facebook San Lorenzo 44 Tito 100% eléctrico Carga rápida De 6 horas Autonomía De 100 kilómetros Pantalla táctil De 10 pulgadas Con reproductor multimedia Y cámara de retroceso Cierre centralizado Levantavidrios eléctricos Luces LED Y mucho, mucho más Venía a conocerlo A Alonso Automotores Avenida Villamayor 677 General Las Heras A tan solo cuatro cuadras De la estación de hornos Lotes a la venta Desde 15 mil dólares Con financiación en cuotas Si buscas una propuesta De terreno más vivienda Desde el grupo Valerga Te ofrecemos proyecto De casa a estrenar En pocos meses Visita nuestro showroom De casa modelo Y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Gustavo Cambiazo E hijas Te esperamos Para que nos visites En el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención Y asesoramiento Gustavo Cambiazo E hijas 476 1023 Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Descartables Bolsas camiseta Rollos troquelados Moldes de aluminio Resmas Y mucho más E incorporamos librería Avenida Villamayor 812 Fábrica de toldos La moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable Para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos Uypacha 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos La moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Comenzamos un nuevo bloque En este caso Vamos a compartir La palabra De Valentina Clementi Ella es la coordinadora De las promotoras De salud Atención Mañana Martes En la Plaza Mitre Desde las 10 de la mañana Habrá un operativo Que tendrá Como punto fuerte O como punto saliente Si se quiere La atención En odontología Nosotros estuvimos hablando Con Valen Que nos dio Algunos otros detalles Mañana vamos a estar En la Plaza Mitre De 10 de la mañana A 14 horas Con una jornada De salud integral Pero la particularidad Es que va a estar La unidad sanitaria Móvil Odontológica ¿Qué quiere decir esto? Es que va a haber Atención De odontología Gratuita Para todas las personas Del pueblo de Genarlaceras Así que vamos a estar ahí Con los chicos Con los promotores De salud comunitaria También sumando Talleres de salud integral Vacunación Como siempre Y nada Esperamos que se acerquen Así todos pueden acceder A este recurso Obviamente Es todo gratuito Todo gratuito Absolutamente todo Vamos a estar entregando También cepillos de dientes Para adultos Y para niños También vale aclarar Que la atención En odontología Es para todo el mundo Sin importar las edades ¿Y hay que anotarse O es con demanda espontánea? Orden de llegada Nosotros los anotamos Le hacemos Como si fuera la admisión De cualquier consultorio Y luego pasan Por la consulta odontológica Y ahí mismo Les van a decir Si hay que hacer Alguna derivación Porque hay que hacer Alguna cirugía O demás O si es algún arreglo Que se puede hacer Ahí en el momento Se hace ahí Así que nada Eso te iba a preguntar Si hay algunas cosas Por ahí menores Se pueden resolver en el momento Claro exactamente Las cosas menores Se hacen ahí en el momento Lo que es cirugía Si se deriva A un odontólogo De acá de las heras Que mismo nosotros Nos ocupamos de derivar Sacar el turno Y avisarles Cuando tienen el turno Y demás ¿Esto se hace Con qué organismos En conjunto? Se hace con el Ministerio De Salud De la provincia Y con la región séptima Que es a la que Nosotros dependemos Se articula Y se preparan Estos operativos Junto con la Dirección De Salud Comunitaria Obviamente Perfecto Bueno Repasamos entonces Día, horario, lugar Todos los dos Mañana, martes Primero de Agosto En la Plaza Mitre De 10 de la mañana A 14 horas Perfecto No sé si queda Algo más por agregar No, no queda nada más Los esperamos a todos Y vamos a cerrar Este cuarto bloque Escuchando la palabra De Juan Manuel Cerezo El jefe de la oficina De ANSES Nos dio detalles Sobre la reinscripción Para el programa De Becas Progresar La verdad que bueno Hoy estamos anunciando La reapertura De la inscripción A las becas Progresar Siempre las becas Progresar El periodo de inscripción Es durante marzo Y siempre se vuelve A poner a mitad de año Un nuevo periodo de inscripción Generalmente siempre es agosto O fines de julio Bueno, ahora a partir Del viernes Que fue 14 Pero bueno Hoy más firmemente A partir de este lunes De hoy Estamos ya Con la posibilidad De inscribir Aquellas personas Que no se Aquellos chicos Digamos jóvenes Que no se pudieron inscribir En la inscripción De marzo Que quede claro Quienes ya tienen El Progresar Este año Quienes se inscribieron En marzo No tienen que hacer La inscripción nuevamente Pero Aquellos que O no pudieron hacerlo Porque se les pasó La fecha Porque no pudieron O en ese momento No estaban estudiando O cumplieron Ahora la edad O algunos de los requisitos Que están En su momento No los cumplen No lo cumplen Puede venir a anotarse A partir de hoy De hoy Lunes Ya estamos en la oficina Preparados para inscribir Y hasta el 31 de agosto Va a estar abierto Va a estar abierto Va a estar abierto en la inscripción Tienen que venir acá Hay dos opciones Para inscribirse Se pueden inscribir Por la página web De becasprogresar.gov.ar Que bueno Ingresan con su perfil Con su clave Ya muchos chicos Lo tienen aceitado A ese mecanismo O pueden venir a la oficina Lo que sí Lo que es terciario Y universidad Nosotros no inscribimos En la oficina Es solo por página web Porque tienen un mecanismo Diferente Lo que es Educación obligatoria O sea Ya sea secundaria Cursos de oficios O fines Terminidad educativa Se pueden venir A buscar la planilla La firman en la escuela Y la vuelven a traer Recordamos que el progresar Es a partir de los 16 años Son tres requisitos Tener 16 años De 16 a 24 años Digamos Con algunas excepcionalidades De mayores de 24 Ya sea por estudios Por digamos Empleo Tiempo que están cursando La carrera Y demás Pero en realidad De 16 a 24 Estar estudiando En una institución pública Hay algunas instituciones Semipúblicas De alguna manera Que también entran Y bueno Después Que el ingreso familiar Tanto del chico Como de sus Ambos padres O tutores No superen Los tres salarios Mínimos vital y móvil Quienes tienen Más de 18 años En caso de no estar Dependiendo económicamente De sus padres Pueden hacer una declaración Jurada Para desvincularse Para que el sistema No los cruce Y quienes tienen Menos de 18 Obviamente que no Porque legalmente Están bajo sus padres Pero bueno Son estos tres requisitos Así que pueden anotarse En la oficina Como les digo O por la página web De todas maneras Quienes estén en terciario De universidad Y no puedan inscribirse Aumentó también Aumentó también El monto de la beca Y la verdad Que bueno En estos tiempos Acompañar Aquellos que Quieren terminar la escuela Que quieren formarse En la universidad En un curso de oficio En un terciario Es muy importante Ya que Bueno Nada La salida también De todo esto Es que haya más educación Y que los pibes Estén formados Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Descartables Bolsas camiseta Rollos troquelados Moldes de aluminio Resmas Y mucho más E incorporamos librería Avenida Villamayor 812 Aquanik Pesca Camping Casa Indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227 592144 O Seguinos en Nuestras redes sociales Autoservicio Sofía Te espera como siempre En Las Heras 460 Comestibles Panadería Verdurería Carnes de primera calidad También comidas para llevar Haga su pedido Por teléfono Al 0222715 414421 Autoservicio Sofía Las Heras 460 Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos al 11 32 18 52 96 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo Pasá por Ferretería Taylor Tu ferretero de confianza Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios Te esperamos en Talcahuano 385 En la Ferretería del Barrio Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos quinta generación Comunicate al 2226446875 O al 2227610943 Te esperamos en Avenida Colón 247 Panadería y confitería La Roma Te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chiocón y Esquina Estrada Avenida Villamayor 449 en General Las Heras Abierto todos los días de 7 a 13 horas Y de 14.30 a 20.30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público 222615543053 www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroet de Marcelo Cavagna Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroet Las Heras 824 Teléfono 2227417419 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Ellera Mono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11 15 35 57 35 53 Chef, empanadas y pizzas Comunicate al 476 10 39 O al 11 30 49 38 14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Centro Médico LH General Las Heras Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730 Consultorios externos, medicina laboral Diagnóstico por imágenes, internación domiciliaria Centro Médico LH Trayectoria y eficiencia en medicina privada Viviría Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además, aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476 32 37 Topaca Automotores Venta de vehículos usados y cero kilómetros Financiación con todos los bancos 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Topaca Automotores Rubén Cadeazo e hijos Te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea Vení a visitar su remodelado local Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40 O llamanos al 476 1699 Bueno, de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa Contarles que el domingo Otra de las listas de Juntos El espacio que lidera Pablo Valerga Llevó a cabo una reunión en un salón de fiestas Bueno, un almuerzo No llegó a ser un acto Pero sí, fue una reunión de los equipos de trabajo De los fiscales, de los integrantes de la lista Pensando en encarar esta última parte De la campaña de la mejor manera posible para su espacio Estuvimos allí Hablamos con Pablo Valerga Y seguramente vamos a tener esa nota En nuestros próximos programas Ahora nos despedimos con el servicio meteorológico Estén atentos para los valores térmicos de mañana No les adelantamos nada más Y por supuesto con las farmacias de turno Y para este martes se espera Una mínima de 12 Y una máxima Escuchen bien De 29 grados Con cielo despejado por la mañana Y con algo de nubosidad hacia la tarde 29 grados Una locura para la época del año Que estamos atravesando Para el miércoles Mínima de 17 Máxima de 23 El cielo ya con algo más de nubosidad Sobre todo por la tarde noche El jueves mínima de 8 Máxima de 16 Empieza a bajar un poquito la temperatura Pero bueno Tampoco a niveles tan bajos Siguen siendo niveles Bastante pero bastante interesantes La farmacia de turno Para lo que resta de la jornada de hoy Del pueblo de 25 de mayo 965 Para mañana Martes Mendivil De calle Las Heras Y Belgrano De esta manera llegamos al final Gracias por estar del otro lado Nos encontramos mañana Chau